hola cómo están mis amigos bienvenidos a otro vídeo más de sus amigos maris es el blog vamos a platicar un rato analizar unas cosas acabo de ver un vídeo de la mamá de marvin llorando y de verdad me dio un coraje me dio tristeza todo lo que está pasando la señora como ya han visto damos hecho vídeo de ella habla primero hablamos bien de ella le hago mal pero lo que estoy viendo ahorita analizando ahorita cómo es marvin esto es para toda esa gente que apoya a marvin que lo quiere según mucho analiza estas cosas ojalá bien ese vídeo que yo miré ahorita la señora está destrozada la señora la doña betty la mamá de marvin su hermana los niños que traen andan sufriendo por la culpa de marvin la señora estaba platicando que marvin nos dejó en la calle que marvin es bien malo con ella quiso pegarle con un machete a su mamá y a su hermana para que vean qué clase de qué clase de hombres marvin como le va a pegar a su mamá y su hermana la señora estaba platicando primero les voy a decir que les dije yo en un vídeo cuando según que marvin y ahora se creen llevar a la suegra a doña betty para la casa de ellos muchos miran el vídeo que yo subí que les dije de seguro la quieren para sirvienta y hecho la señora estaba platicando que estar ahí era abierto de patas comiendo uvas en la cama bien televisión no se paraba ni para barrer ni para lavar los platos que ahí lo ponían a ella y a su hermana a la hija de doña betty y a su doña betty a su hija lo ponían a lavar todo hacer todo lo que hacía si yo no les dije yo para eso quien la doña a doña la mamá de bar de marvin la quieren para que les haga el quehacer que les haga de sirvienta está la pobre señora llorando al que noche durmió en la calle con un pobre niños porque porque de marvin los dejó en la calle titula de eso que quizá ahora no está embarazada que de sarah tomó pastillas para abortar ya le pusieron el aparato que le ponen en el hombro para que no tengan que no tenga niños para que no se crean eso que dicen que se está embarazado no la misma mamá de marvin dijo que es siendo más acostado en la cama ella sin hacer nada y marvin la trae para arriba y para abajo ahí será 20 para caja estará 20 para allá y todo el que hacerlo hacían ellos dos la mamá y la hermana de marvin todos tienen que hacer ellos ahí está la señora llorando por la culpa de marvin las acomodó en el trabajo de la hermana y la de la mamá se acomodó su trabajo que estaban trabajando y marzo la llevó para allá para que para que los de traen a la calle por decir con los niños que traen y que tal la zara cara está nombrando al miguel a miguel a su marido adelante a marvin ahí para que vean ustedes amigos y amigas para que vean toda esa gente que según llamaron otra tira aquí trina marvin para que vean qué hombre es en qué clase de hombre qué clase de hombre pero le son quería para su mamá y su hermana me da rabia de oír eso de verdad me dio tristeza me dio coraje de ver la señora llorando sufriendo la señora que necesidad tenía ella de andar sufriendo como decía yo estaba bien donde estaba pero no pero ahí viene a seguir a marvin porque marín le exigió para que la tratara mal así ahí está patrón también que creen que en sarah que en sarah dice una trae nacida la trae marvin no trae bien perdón la palabra pero trae inmenso pero luego a mí me da me dio coraje más tristeza la señora y pues está ahí también le digo para darle a una mamá y luego con un machete como me digo que tiene necesidad tenía de ser que necesidad tenía y andar aquí sufriendo llorando pasando hambre que dice cuando llegó aquel mal comiendo y ella acá sin comer sin desayunar ni comer ni un taco la invitaron todo por ir a seguir a su hijo por apoyarlo la verdad no no se le hace es una mamá en vez de apoyarla la que la maltrato la humilló produce la humillación porque la puso a limpiar su casa en vez de poner la mujer la puso a ella y la mujer dice que estaba ya abierto patas comiendo uvas en la cama y en televisión y barriendo haciendo que hacer yo no creo que eso está bien yo me digo esta país a toda esa gente que cree marvin que te lo apoya para que vean qué clase de hombre es la coraje imagínense dice le dice lo a su propia madre que no le va a hacer a a kelly que no le va a hacer a kelly y se anda culpando a kelly que quien sabe que no marvin póngase los pinches pantalones y ahora sí es cierto como dicen que traes huevos de agua la verdad me da coraje me da coraje lo que existe tu mamá y para que oigan esa zara no está embarazada tomó pastillas para abortar y ya se puso el aparato que le ponen en el brazo para no tener niños para que al rato andan diciendo está embarazada para que al pidiendo dinero para que le manden no le vayan a hacer caso no les hagan caso por favor y pues les digo no me da me da mucho de coraje la verdad perdón pero me da coraje perdona perdona escúpenme amigos pues espero que se encuentren muy bien porque ahorita no yo estoy al millón pero me da coraje lo que le hicieron a la señora su propio hijo ahí también me da coraje los pobres niños que traen los niños que traen ahí andan sufriendo andan pasando hambre andando que durmió en la calle imagínense durmió en la calle esa señora con los niños no traen dinero creo que se lo iba a trabajar y no les pagó que le pagó 200 quetzales a la hermana para todo lo que hizo si que traía a Sara la trae como una reina que no quiere que le toque ni el sol antes no antes no antes no les dijo que vayan y la bañen también pues cuídense mucho amigos cuídense mucho bendiciones y gracias porque hasta el final del video si te gusta nuestro video suscríbete al canal y actúa la campanita y comenten por favor comenten que piensan de esto de lo de Marvin en fin ojalá la gente que lo apoye ya no lo apoye que no lo apoye para que se le quite cuídense mucho de bendiciones y